Acomódate en la butaca y ni pienses en la entrada que él te hace pasar, pochocleando con Nacho Breso. Nuestro curador cinéfilo favorito, Nacho Breso, bienvenido a todas las tormentas juntas, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Kevin? Muy bien, muy contento de en este día lluvioso para quedarse en la cama, tener esta hermosa columna que nos regalas. Sí, igual me ponés alta la vara, tengo que competir contra el embajador de Sri Lanka, estoy en el horno. Y, no, no, yo creo, Dada sé que él es un cinéfilo empedernido, pero vos claramente le ganas, no tengo dudas. Ok, no conozco mucho del cine de Sri Lanka, para opinar. Nacho, ah, perdón, eso justamente viene una pregunta, porque no es Sri Lanka, es más del norte, pero yo una vez había leído, dato al paso, para decirlo picando, pero que en India está Bollywood, que es como el Hollywood clase B, y que más o menos, si Hollywood produce tres películas, en Bollywood producen diez. Bollywood es la India, y Bollywood, como se habla de la producción del cine indio, son los productores de cine más grandes de todo el planeta. Tengo dos anécdotas particulares para contarte sobre el cine de Bollywood. Sí, por favor. Estás muteado para mí, no te escucho, te vi. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho perfecto. Perfecto, por favor, con las anécdotas, por favor. Yo cuando tenía 19 años me fui unos meses a vivir a la India, entonces dije, no la tenías esa. Y dije, bueno, voy a conocer, voy a ver cine, porque sabía esto del cine de Bollywood, voy a ver un par de películas. Entonces, varias cosas. Primero, ir al cine en la India es una fiesta, es un delirio, o sea, es como la gente está sacada en el cine, es una experiencia muy rara, es como ir a la cancha. Claro, claro. A ese nivel, a ese nivel. Y después hay dos particularidades. En la India tienen un montón de, no es de lenguas, es como de idiomas. De idiomas. Dialectos. De dialectos, gracias. No me salía la palabra, como el gallego o el catalán. Tienen un montón, y no todos hablan en India, que es el idioma oficial. Claro. Y hay palabras que tienen un montón, de acuerdo al dialecto, un montón de connotaciones. Claro. Yo esto no lo sabía, y de pronto me sorprendía que yo iba a ver una película, y hablan todos en India, que es rarísimo, y de pronto yo escuchaba cosas como, Ishi, Jussi, Jussi, The Chair. Y seguían hablando, y digo, ¿por qué te dicen la silla en inglés, ponele? Como que hay palabras sueltas en inglés. Y eso tiene que ver con esto que te dije. Que tienen tantos dialectos que de pronto vuelven al inglés para algunas palabras específicas. Claro. Que nada. Y otra característica del cine de Bollywood, es que son fanáticos, pero fanáticos violentamente, irracionalmente, en mi opinión, como un buen fanático lo es, de los musicales. Entonces, casi todas las películas, por lo menos todas las que yo vi, y vi varias, tienen una canción en el medio. Una canción fuera de contexto. Claro. Para que te des idea, me acuerdo una que era una historia de una infidelidad y un asesinato. Era una mujer que engañaba a su marido con su cuñado, y todo era tremendo, y muerte, y no sé cuánto, y de pronto, de nada, la mina se ponía a cantar. Y cantaba como, uy, estoy re triste, lo dejé, lo arqueé a mi marido, y me moví a mi cuñado. Así que son muy fanáticos de los musicales, y vas a ver que casi todas las películas de Bollywood son musicales. Último dato, hay mucha versión de películas Yankee, con su versión de Bollywood. Pueden buscar, si quieren, en YouTube. Es muy divertido el video de... ¿Te lo resumo? La versión Bollywood de Thriller de Michael Jackson. Muy gracioso. Celebro mucho esta apertura con... No tenía para nada el dato de las vivencias de Nacho Bresso en Bollywood. Lo celebro ampliamente. Da para un spin-off, da para un spin-off. Podemos hacer un capítulo aparte. Yo viajé, encima estaba volando el día del tsunami. Sí, eso nos contaste. Claro, bueno, que había hecho teleno y después me fui a la India, así que sí. Ese es mi viaje. Acabamos imágenes de estas clásicas bailes en las películas de Bollywood, del cine indio que nos contaba Nacho, que pueden estar contando una tragedia, pero todos bailan, todos cantan. Todos bailan, todos bailan y tienen mucha industria. Esta película debe ser posterior a cuando yo estuve allá, pero ya veías en ese momento que tienen un nivel de producción y de fotografía, o sea, como la tienen reclara los tipos. No son unos pichis. Uno cuando ve cosas de Bollywood en general son más viejas y se ven más clase B. Y la verdad es que es cero. Tienen una reproducción. Lo que pasa es que, bueno, tienen otros gustos estéticos, qué sé yo. No, totalmente, totalmente. Pero es increíble. Vemos acá las imágenes. Gran apertura con Bollywood. Fuimos de Sri Lanka al cine indio y tuvimos una clase de express con Nacho Breso. Y seguiremos un poco hablando de industria, hablando de cómo se factura, porque va por ese lado la columna de hoy. Hoy va por ese lado. Me quedo pensando cuántas películas hay que a mí me gustan mucho y que después voy descubriendo, porque la prensa, la publicidad, no me las vendió en su momento o me las vendió muy poco tiempo. Y eso tiene que ver con que hay muchas grandes películas, muy buenas películas, que fueron tremendos fracasos de comerciales. Sí, sí. Entonces, la columna de hoy va por ese lado. Películas que están buenísimas, pero fueron un fracaso comercial. Debo decir que hay muchas que me han sorprendido. Nacho, cuando quieras, dale para adelante, porque muy manija de este ranking. Bueno, la primera que traje, recién estábamos viendo el cartel, Children of Men, los hijos del hombre. La premisa de esta película me suena súper interesante. No sé si la viste. La vi y me gustó mucho. La premisa de esta peli es que de pronto las personas no pueden tener más hijos. No termina de quedar muy en claro por qué. Es como lo menos importante de qué es lo que pasa, que la gente no tiene más hijos y entonces toda la población del planeta está empezando a envejecer y se va a morir y de pronto nace un bebé. Y es todo lo que pasa con este bebé que nace. Esta es una peli de Alfonso Cuarón, que es un gran, gran, gran director, que no recaudó ni la mitad de la plata que costó producirla. A mí me sorprendió mucho cuando la vi porque la tenía como una peli exitosa. Recuerdo haberla visto dos veces por lo menos, una hace muy poco tiempo. Me encantó, me encantó. Es muy fuerte, es ciencia ficción. Y hay un dato súper interesante para nosotros, que es que la película arranca contando que se murió el ser humano más joven, que tenía 18 años y que era un argentino. Y para más Inri se llamaba Diego Ricardo, que se llama igual que un compañero mío del secundario. Fue un flash muy grande. Pero era el personaje, te digo porque yo castiñé para ese personaje. Me jodés. No. Por eso también funciona acá, porque acá circuló mucho. En el momento en que se hizo esa película yo tenía 19 años. Y todos los que teníamos 18, 19 años, castiñamos para ser Baby Diego, se llamaba el personaje. Porque se llamaba Diego por Maradona. Por eso era Baby Diego, el bebé Diego. Porque era Maradona el único argentino conocido. Y apare... Y me acuerdo un montón, todos los actores de ese momento. Castiñamos. Y en realidad la imagen de Baby Diego aparece de fondo en una tele. O sea, ni siquiera se ve muy bien. Y ves a un flaco caminando por la flor de Palermo. Cosas así. Y el casting, de hecho, te hacían presentar videos de tu infancia y cosas así. Porque tenían que contar como el recorrido del último ser humano vivo. Es una columna que creo que van 8 minutos y estoy aprendiendo datos de tu vida que me apasionan, Nacho. Siento que me vas a contar que sos agente de la CIA. No, 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 no. Eso no lo puedo contar en una radio. Increíble. Después, bueno. Entonces, esta película con él en caso. Estaba Cliveau, en Julianne Moore. Estaba Michael Caine. Sumamente interesante. Con una premisa atractiva. Y muy bien llevada. Porque aparte empieza a pasar, hay muchos conflictos internos entre diferentes facciones en la película. Pero todos están al mismo tiempo cuando descubren que hay un bebé muy conmovidos por eso. Y que empieza a pasar con eso. Así que está muy bueno. Cliveau, un actor que durante mucho tiempo venía picando en punta y después medio que cayó. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Uno no entiende por qué porque aparte es un gran actor. Pero bueno, esa es la primera película que les traje. La segunda película que les traje, creo que alguna vez ya la habremos comentado acá. De esta película debemos haber hablado. Y es muy raro pensar que esta película no fue un éxito. Pero la verdad es que no lo fue. Fue una película que salió 65 millones de dólares y solo recaudó 37 millones de dólares. Solo, ¿no? Digamos. Pero frente a lo que era. Lo que pasa es que después se convirtió en una película de culto. Pero esta película no es otra que el club de la pelea. Brad Pitt y Edward Norton en esta película de El Grosísimo de David Fincher, el mismo director que Pecados Capitales, que cuenta esta historia de estos dos aliados que se convierten en socios anarquistas antisistema, para después darte cuenta que no, son dos. Bueno, no quiero develar nada. Si vas, ya te conté toda la película. Pero un peliculón. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no fue un éxito? La 20th Century Fox, que era la compañía que la produce, la vende, cuando sale la película, se pelea mucho con David Fincher, el director. ¿Por qué? Porque ellos la venden desde Brad Pitt y Edward Norton en una película. Claro. Y en realidad, obvio que están re bien los dos, pero lo que te vuelve loco de la película es otra cosa, no es ellos dos. Digamos, ellos dos están muy bien, pero lo que tiene es la historia, que es una locura. Totalmente. Entonces, el director quería venderla desde otro lugar. El público optó por una campaña más sobria, más tradicional, y no por el contenido de la película, y bueno, fracasó. Y después, con los años, sí, se convirtió en una peli de culto. Pero por eso, de entrada, no fue tan, tan reconocida como, nada, después con el tiempo lo fue. Totalmente. Viendo imágenes también del trailer de Fight Club, Club de la Pelea, primera regla, no hablar de Club de la Pelea. Sí, a ver, dos actores de la hostia, pero como bien decís vos, es el ambiente y la atmósfera de la película lo que te parte la cabeza, más allá de que ellos dos están muy bien, ¿no? La siguiente película que les traje es una película muy controversial. Yo no sé si la llegaste a ver esta. Hay mucha gente que le gustó, mucha gente que la odió, pero, de todos modos, fue un fracaso. A mí particularmente es una película que me gusta mucho porque siento que es muy arriesgada y que va por todo, con momentos que le salen bien o otros que le salen mal, pero a mí me gustó mucho, que es El Atlas de las Nubes o Cloud Atlas, una película de las hermanas Wachowski, que antes eran los hermanos Wachowski, cuando los que dirigieron Matrix, después dirigen esta película. Detenete un segundo en el elenco. El protagonista es Tom Hanks, está... ¿cómo se llama esta chica? Hale Berry. Hale Berry, no me salía, gracias. Por favor. Y Hugh Grant. Ellos son los tres más importantes. Hugh Grant, por primera vez en un papel, o primera vez que yo lo había visto, que últimamente su carrera fue más para ese lado, pero de personajes oscuros, densos, escapando de la comedia romántica, acá lo hace por primera vez. La película es un delirio, porque lo que te plantea son diferentes historias, en el pasado y otras en el futuro, y medio como que son los mismos actores, interpretando diferentes personajes. Según las hermanas Wachowski, es como lo explican desde... Los personajes están genéticamente conectados. Claro. Entonces, hay características tuyas que se replican a lo largo del tiempo en tus descendientes, si querés pensarlo de alguna manera. Y están interconectadas las historias y hablan de la humanidad en sí mismo y el futuro de la humanidad. Es un delirio la película. Pero la verdad es que a mí me parece esto que te decía antes. Súper original. Sí. Y que una peli que va a buscar cosas grosas, por momentos es medio densa, pero la verdad que está buenísima. Está Susan Saran, un él en caso, un él en caso. Hugo Weaving. No la había visto y rankea... Obviamente te tomamos por la tercera, pero me interesa muchísimo la premisa, rankea fuerte en la tarea que siempre me asignás. No la tenía. A ver, me suena alguna a la premisa, pero no la tenía con tanta claridad. Interesantísimo. Una lástima. Y la taquilla no le respondió a favor. La taquilla no la respondió. Hay algo interesante de... Creo que te traje seis o siete películas. Cinco son de grandes, grandes directores. Esta peli es una de ellas. Así que la verdad es que yo creo que re sería tarea. Re sería tarea para eso. Vamos, todavía. La siguiente película es una de acción clásica. ¿Qué le pasó a esta película? Tuvo un gran problema. Tuvo un gran problema que fue que... Es una remake. Es una remake de una película que fue una profunda decepción. Entonces yo creo que por eso no le fue como debería haber leído. La película se llama Dread. Es la historia del juez Dread. Es una película basada en un cómic que habla de un futuro distópico donde los jueces, fiscales y policías son la misma persona. Entonces este juez va haciendo justicia por el mundo. ¿Qué es lo que pasó? En el 95 se hace una versión del juez Dread protagonizada por Estalón. La película es muy muy mala y fue un fracaso la del 95. De hecho va en contra de un montón de cosas que tenía el cómic. Por ejemplo, que al juez Dread nunca le ves la cara. Siempre está con una máscara puesta. Teníamos en el 95 a Estalón. Estuvo una escena con la máscara puesta. Después le queremos ver la cara a Estalón sí lo vamos a contratar a Estalón. Total. Pero fue tan mala, tan mala esta película que cuando se volvió a hacer nunca se... no se pudo superar esa mancha negra. Es como la B de River. ¿Viste? La mancha te queda para siempre. No, no... Es insuperable. Entonces, bueno... Cuando se hace la remake que costó 50 millones de dólares fue un fracaso y solamente recaudó 13 millones de dólares. Igual, buena aventura el hecho de haber hecho la remake de una película que no tuvo éxito en un momento. Digo, ¿se aventuraron a algo no seguro? Digo, ¿le valoramos eso? Sí, y la película está muy buena. De hecho, respeta mucho al cómic y lo que lograron es buenísimo. La protagonista, la mala de la película es Cersei de... Ay, ¿cómo se llamaba esta serie? Game of Thrones. Game of Thrones. De Game of Thrones está, gracias. Es Cersei de Game of Thrones y está re buena la película. Pero tiene esto. Te tienen que gustar las películas de acción futuristas. Si te gustan ese tipo de películas, esta está buenísima y fue un fracaso. Así que la recomiendo, no dejes de verla porque en el 95 hubo una mala. Claro, claro. Es una gran conclusión. Lo que sucede en los 90 y en los años casi dos décadas después puede ser diferente. Lo dice Nacho Breso, estamos empochocleando con Nacho Breso películas que califican como buenas sin que hayan sido un éxito de taquilla. Y la que sigue me sorprendió muchísimo porque la verdad que no recuerdo haberla visto al menos completa pero sí recuerdo vívidamente el póster en la Alta Avellaneda verlo y jurar que había sido un éxito. Me sorprendió que no. Estamos hablando de qué peli, Nacho Breso. La siguiente es Hugo. Esta película yo creo que alguna vez hablé de ella. Esta es medio tramposa porque es verdad que no le fue muy bien. Lo que pasa es que es una película que salió 170 millones de dólares. Va a recuperar 170 millones de dólares. Creo que la apuesta era muy grande. Esta película tiene muchas particularidades. La invención de Hugo es una película que hace Scorsese, mi director favorito, ya he hablado de él, en el 2011. ¿Qué particularidad tiene? Dos. Que es una película familiar para un... orientada hacia un público infantil en muchos sentidos, por un director que no suele dirigir para ese tipo de público. Es un homenaje que hace Scorsese al origen del cine, entonces tiene esta particularidad. Vos ves el amor por el cine, el tipo replica muchas escenas de películas clásicas y demás. Y es una película que se hizo en 3D. Entonces Scorsese también jugando a... Quiero probar lo que es esta nueva tecnología y ponerla... Y era lo más nuevo con lo más viejo. Bueno, por eso Scorsese es el genio que es. Pero la verdad que esta película, si bien le fue bárbaro, tuvo 11 nominaciones para premios Oscar, no le fue muy bien en la taquilla en función de los costos que había tenido. Esperaban que le fuera bastante mejor. Tenía, tiene yo creo uno de los postres más lindos que he visto en el cine últimamente, que es bueno, justamente el protagonista balanceándose sobre una aguja de un reloj. Claramente, en este caso, no es tanto la taquilla que no respondió, sino que el presupuesto se iba por las nubes y va a ser muy difícil empatarlo, más aún ganarle. Creo que lo empató, ponele que lo debe haber empatado o pasado por arriba, pero esperaban que fuera una mega explosión que no llegó a ser. Yo quiero, esto se refiere a Hugo y respecto a la siguiente, también rankeé a fuera, Hugo también, Hugo también, pero lo que me quedó sonando en la cabeza cuando me pasaste las imágenes de las pelis sobre la siguiente es que sabes que tengo una debilidad por los mostachos en el cine y no pude recordar esta peli, no quería hacer trampa y machetearme, pero me da mucha curiosidad saber de qué va y qué ha sido de ella. Hablamos de la que sigue, ¿verdad, Nacho Breso? Sí, esta película, hablando de grandes directores, esta es una peli de Paul Thomas Anderson del 2012 y se llama The Master, El Maestro. ¿Esta película no la viste? Te juro que no. Esta es increíble. Esta película es la historia de la cientología. De la iglesia. De la iglesia, o sea, no la nombran, en ningún momento nombran la palabra cientología, pero es la vida del chabón que la creó. En realidad, el protagonista es el personaje de Joaquin Phoenix, que es un tipo que está muy desconectado con el universo, con el mundo, digamos, que lo tratan de tonto, como muy alejado, y que conoce a este tipo, que es el personaje de Philip Seymour Hoffman, que es el tipo que está en la cabeza de una secta en ese momento, después se convierte en cientología, y que medio que lo adopta, y es el vínculo entre ellos dos. Guau, me intriga muchísimo, de hecho, creo que recordar que en la vida real, ¿no? Phoenix tuvo una infancia bastante jodida con el tema secta, creo que los padres, estoy tocando medio de oído, pero por ese lado me llama bastante la atención. Hubo algo de eso, es una película que a todos los tocó mucho, de hecho, Philip Seymour Hoffman cuenta que antes de morir, que en realidad él empezó a volver a consumir con esta película. Es una película que genera un ambiente muy opresor, es una, estas películas que están buenísimas pero son difíciles de ver, tiene mucho, mucho de eso. La película tuvo muchas nominaciones al Oscar hiper aclamada por la crítica pero la verdad es que no le fue bien, en Estados Unidos recaudó la mitad de lo que salió, es una película que costó 32 millones y recaudó 16 millones y después cuando se globalmente se distribuye ahí vuelve, levanta un poco y recauda 28 millones digamos, cubrió los costos. Claro, claro, esta ranquea muy fuerte, todo lo que es también secta a mí me apasiona verlo, investigarlo. El laburo de Philip Seymour Hoffman es una bestialidad, es una bestialidad, es una película, a ver, la otra la podés ver un día como hoy, feliz y su, qué planazo, ver esta película larga, tapado en la cama, si no tenés que estudiar, no tenés que laburar, es un golazo. Esta peli es difícil, yo no la vería un día de tanta sombra, salvo que quieras después leer a un existencialista y pegar un tiro en la frente. Ni tampoco el sábado, si no nos va tan bien, no ver esta película el sábado pospartido. No, 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 no es el camino, no es el camino, pero la verdad que es un película, es un película. De máster, bien, bien, bien. Tenemos aún más, ¿verdad? Tenemos dos películas más, la siguiente película que les traje es una película muy larga, muy, muy larga, pero muy buena y con un el en caso. Es otra película de David Fincher, mirá, dos películas de David Fincher les traje, no me había dado cuenta, el tipo hizo grandes películas, no todas les fue muy bien. La película es Zodiac. Zodiac es la historia de uno de los grandes asesinos de Estados Unidos que nunca fue agarrado y un momento donde el tipo estaba matando con mayor frecuencia la persecución que tienen y cómo nunca lo terminan de encontrar. esta es un peliculón de verdad. O sea, David Fincher es muy recordado por el Club de la Pelea, por Seven y no tanto por esta película que es una gran, gran película. Gran película. No le fue bien, no ganó la plata que tenía que haber ganado, sobre todo pensando en que tenía un el en caso y el director este. O sea, pensá que en esa película estaba Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. Esto es, no es en el mismo año, pero casi en el mismo año que arranca Iron Man. Entonces es como que uno ahora con ese elenco puede decir, pero pará, tenés, todos los que nombré protagonizaron películas de Marvel. ¿Cómo puede ser que les vaya tan, o sea, Gyllenhaal hizo de malo en una, pero ¿cómo puede ser? Bueno, no le fue tan bien. Así que nada, esta es una peli que recomiendo mucho, es muy larga, tenés que tener tiempo para verla, pero la verdad que está buenísima. Sí, era del asesino que también enviaba como señales o códigos por el diario. Claro. Les partía la cabeza, sí, sí, el caso me apasionó mucho, la peli es cierto, está en Netflix, está en Netflix, si sigue ahí, hasta hace dos años estaba, y es larguita, pero la verdad es una gran película, no sabía que no le había ido bien en la taquilla, pero sí, con los actores que tiene la tengo que ver roto en 20 pedazos. Exactamente, eso es lo que se esperaba, no funcionó. Y la última película que les traje es una peli de culto, van a decir, ¿cómo que esta película le fue mal? Sí, le fue mal y en realidad después de muchos, muchos años fue que la empezó a romper. Esta película aparte es muy influyente en el género, o sea, habla de un tipo de películas que después se puso de moda, pero pasó muy desapercibida porque se estrena en el mismo año que otra película de ciencia ficción llamada E.T. y la cosa se puso complicada, de hecho, también compite contra La Cosa, que es otra película que le fue muy bien. La película de la que estamos hablando es Blade Runner. Sí, 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 sí. Peliculón dirigida por Real Discord con Harrison Ford que cuenta la historia de un policía del futuro que está persiguiendo a unos robots, podemos llamarlo de esa manera, que son replicantes que básicamente son robots que no saben que son robots. Y toda la película te empieza a plantear la duda, ¿no será que Harrison Ford también es un replicante? Claro. Y Nacho, esto que mencionabas sobre la... Ah, que acaban en el trailer la localización que era 2017 el año, creo, creo que... Exactamente. Hermoso. Una película... Perdón, una cosa, esta película es del 82, o sea, está bien que hayan pensado en el 2017 porque en el 2017 les queda 82, 92, 2002, 2012, era 35 años en el futuro, como que nosotros hablemos casi del 2060, es re lógico y lo que tiene increíble la película es que esta película tiene casi 40 años y vos la ves... Nada, la podés rever hoy y te cuentan que la hicieron ayer y dices, che, qué buenos efectos, qué bien hecha. No, totalmente, totalmente. Y de hecho, obtuvo esa recopilación esa suerte de reconocimiento tardío, no sé si es la palabra, sí, tardío, digamos, hoy es denominado un clásico y marcó una forma de hacer cine de ese estilo. Totalmente, es una peli de culto, pero rey, vos ves cosas de 12 monos, las ves en esta, de la llegada, un montón de películas de ciencia ficción que son buenísimas y peliculones y que están re influenciadas por esta película. estamos en pochoclando con Nacho Breso, hoy es películas que son muy buenas pero no lo ha repercutido así en la taquilla, Blade Runner en pantalla, antes hablamos de Zodíaco, The Master, Hugo, Dread, Club Atlas o el Atlas de las Nubes, Club de la Pelea, Fight Club y Niños del Hombre, Children of Men, yo, si me permitís Nacho, la que voy a seleccionar para la tarea de cara al próximo miércoles que me ha generado mucha incógnita y que además la premisa es interesantísima es The Master de Paul Thomas Anderson, Phoenix, Mirá la película y si te sobra tiempo no dejes de ver Cloud Atlas porque es una peli que te vas a olvidar de esa película si no y re vale la pena. La verdad un pocho grande con Nacho Breso increíble, hemos tenido anécdotas del cine indio, hemos tenido películas de secta, hemos tenido asesinos por diario, hemos tenido películas muy lindas y que bueno, la linda conclusión es que a veces lo que hay en la billetera importa, no vamos a decir que no, pero no dignifica ni significa qué tan buena es una peli. Totalmente, la mitad de los presupuestos de las películas cuando vos ves tanta película costó tanta plata, la mitad de ese presupuesto es para comercialización. Entonces, en realidad no te está diciendo nada cuánto ganó o no ganó una película porque simplemente cuánto se invirtió en venderla y si la vendieron o no la vendieron, bien. O si era momento para esa película o no, en el caso de esta última que estamos hablando es una película que llegó temprano. Claro, claro, claro. Me parece una linda frase y además sumado a eso hoy aprendí que has castineado para Baby Diego a partir de ahora le diré a mis amigos que yo he conocido a un actor, sí, casi todos los actores de 35, entre 33 y 37 de Buenos Aires creo que debemos haber castineado todos para esa peli pero sí, hice el casting de Baby Diego, llegué ahí, estuve, tuve que presentar fotos, estuve en la final. Nacho, ha sido un placer inmenso, como siempre aprendemos de cine y el próximo miércoles estaremos nuevamente intercambiando en Pochoclando con Nacho Breso. Así es, nos vemos la semana que viene, te vi. Abrazo inmenso Nacho, Nacho Breso, Pocho criando con Nacho, nuestro curador cinéfilo que siempre nos obsequia estas increíbles conclusiones, análisis y panoramas sobre el cine. En este caso, películas que son muy buenas pero que no han logrado un fuerte impacto en la taquilla. Yo seleccioné para la tarea The Master de Philip Simu Hoffman, Joaquin Phoenix y Amy Adams, Paul Thomas Anderson, su director, en esta tarea que siempre se desprende de esta columna. Yo realmente estoy muy manija a ver esta película, yo tengo una debilidad por los protagonistas como los Tacho, yo lo he blanqueado, me pasó con Herr, me pasó con la que vimos, ah, se me fue el nombre de la, yo la voy a recordar que fue la tarea de la semana pasada respecto a, tenía un nombre de Cornelius Moss, ya me voy a acordar. Pero en este caso es The Master la película seleccionada y, Mariposa de Carta, la película peli se me hailt la verdad porque él tenía un poco de higiene que me había de la película de la película vaión que no tenía reçu. Gracias por ver el video.